Te platico, Dilin. Como puedes ver, todo el mundo son Lucky Vlogs. No, pero así entro bien, así entro bien, así entro bien. Así entro como un atalán, así, ponte a Kaidi. Se ha preguntado cómo sería un mundo de Lucky Vlogs. ¿Qué onda, Batus? ¿Se ha preguntado cómo sería un mundo de Lucky Vlogs? Bueno, pues aquí tiene la respuesta. Y es básicamente así, ¿ok? Como pueden ver, todo este mundo está lleno de Lucky Vlogs. Así que este no es un árbol cualquiera. Esto es un Lucky Vlog. Si yo rompo, ¡pum! Aparece alguien, pero no tu papá. Y ahí pones momosada, ahí pones momosada. Y ahí le pones un meme, así, pa, y luego intro, ¿no? Ajá, me pones momosada. Minecraft con voz de Lucky Vlogs, ta, 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 así de diciendo. Ah, pues ya estoy, si quieres, ¿eh? Ah, ya quieres, ya quieres. Uy, pusieron contador de muerte, sorry, te cagaron. No. Sí, eh, ya quiero pelear, ya quiero pelear. ¡Ta madre! ¡A la pina! ¡Ey! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¿Qué pasa? ¿No que querías pelear? ¿Qué mierda? ¿Cómo tienes eso? No, 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 nada. No, 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 nada. Es que tengo fuerza nueve y tengo espada de negrito. ¡A la mierda!